Los invito a todos a partir de las 22 horas, mañana viernes, viernes 11, en el Club 24 de Septiembre estamos organizando en conjunto con ellos una peña que se llama la Peña Gran Bricio, en donde van a estar tocando los grupos de Cosquín, como Ceibo, El Embrujo, Amatierra que es de Villa del Rosario y Copleros que es de acá. Bueno, una cantidad importante de números artísticos como para disfrutar toda la noche, ¿no? Sí, y ya consagrados, porque por ejemplo el Grupo Ceibo ya estuvieron en todos los grandes festivales y bueno, la gira nacional que siempre tienen durante todo el año. Los chicos de El Embrujo son nuevos, pero también ya tienen varias repercusiones en todo el ambiente folclórico. Y bueno, los chicos Amatierra también es un grupo muy bueno y los amigos de Copleros que ya los conocemos de acá. Es a partir de las 22 horas, allá en la sede del Club 24 de Septiembre y las entradas se venden anticipadas tanto en el Club como en San Martín 231 o directamente allá en el Club. Van a estar a 400 pesos. El buffet va a estar encargado del Club y bueno, las entradas a cargo del centro vecinal, así que colaboran con dos instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!